Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más por siempre vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, pues casi me cargo la tele, no pasa nada Bueno, os quería hablar chicos de un tema que bueno, yo realmente me he enterado hace muy poquito Es el tema de la PES League, ya sabéis que hace poco pues incluyeron la PES League en todas las plataformas En Xbox, en Play, en PC, vale Por lo tanto pues yo estaba ilusionado con el tema de competir En el competitivo, en este caso del PES, no, porque la PES League es el competitivo Por cierto de fondo estaréis viendo un gameplay que hice en el día de hoy Lo he hecho hace un par de media horas creo fue Y bueno, hoy justamente me he enterado de esto, no Y digo bueno, voy a jugar este partido, tal, y voy a mirar la clasificación Me voy a ir a la web, yo me registré en la web de pesleague.com, vale Me registré como usuario de Xbox, que puedes registrar como Playstation, Xbox o PC Vale, y dije, bueno, me registro como usuario de Xbox y tal Y empiezo a jugar partidos pues para competir, no, básicamente lo que todos queremos Competir con todos los usuarios, no, competir de una manera más directa Y poder llegar en este caso a la final de Cardiff, vale Ya sabéis que se organiza la final allí en Cardiff, se juega allí en la final Bueno, la cuestión chicos es que los usuarios, en este caso De Xbox, vale, es decir, Xbox One, 360, PC, vale No podemos competir, a día de hoy, no podemos, no podemos competir en PES League, vale Porque en este caso es como si jugaras divisiones en línea Porque al principio creo que te aparece un mensaje, a mí me ha aparecido un mensaje En la cual me ponía que los usuarios que se han emparejado contigo, en este caso o algo así Pertenecían a divisiones en línea o algo así, no sé, era un poco raro, ¿no? Y ahí ya me extrañó el tema, dije, uy, ¿y esto? Entonces pues no le di importancia y seguí jugando, vale, mi partido al día Pero claro, hoy me he dado cuenta que no aparecía ninguna lista de clasificación de Xbox, vale En la web, solo aparecía Playstation, Playstation, los usuarios de Playstation, nada más Vale, pero de Xbox no aparecía nada Y digo, bueno, voy a buscar información por internet, a ver qué pasa, no sé A ver qué coño ha pasado aquí, ¿no? Y bueno, pues dando con un par de vídeos, un par de informaciones He recomendado información y todos pues comentan eso, ¿no? De que de Xbox por ahora no se puede competir en el tema de la PES League, ¿vale? Estamos excluidos completamente los usuarios de Xbox y los usuarios de PC Es un poco lamentable, es un poco lamentable desde mi punto de vista que no podamos competir todos por igual, ¿vale? O sea, tanto Playstation, usuarios de Playstation como Xbox Me vas a decir muchos, cómprate la Playstation 4, coño, gran polla Claro, pero es que a mí, ya os digo, yo juego en Xbox y yo me siento muy bien en Xbox Y yo desde la 360 que me la compré hace un tiempo, estoy súper contento con Microsoft, ¿vale? Chicos, muchos me diré, ¿pero Playstation es mejor? Al cual es mejor, no lo sé Pero yo es que estoy súper contento, de verdad, con Xbox Toma las Xbox que me he comprado, que son dos Nunca he mandado ningún fallo, siempre la seguridad, el tema del online Todo súper bien, tío, es que no he tenido ningún problema ¿Cuál es el motivo el cual Konami no ha incluido la PES League para los usuarios? O sea, no ha incluido la PES League, sí que la ha incluido Lo que pasa es que no se puede competir, ¿vale? Básicamente porque la PES League, o sea, Playstation 4 es patrocinador de la competición UEFA Champions League ¿Vale, chicos? Que no tiene nada que ver con Konami, ¿vale? Konami ahí no puede hacer nada, sí, ¿vale? Que PES League es, en este caso, propiedad de Konami Es de Konami, ¿no? Pero en este caso, la decisión de incluir PES League para Xbox y PC No corresponde a Konami, ¿vale? Tiene acuerdos firmados con Sony Y yo creo que esa restricción, chicos, la pone Sony, ¿vale? O sea, que en este caso, Konami en cierta manera En cierta, entre comillas, manera, no tiene la culpa, ¿vale? Lo que sí que es cierto, chicos, es que Konami consideró Que no debería de haber incluido PES League, ¿vale? En Xbox y en PC Porque, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a incluir un modo de juego? Si no vas a hacer nada con ese modo de juego Que vas a jugar un partido No sé de qué va Es que no tenemos información de nada, chicos Porque no han dicho nada Creo que han dicho que van a haber algunos eventos para Xbox, ¿vale? Pero, ¿qué eventos serán esos? Porque es que no han dicho nada No han comentado nada desde Konami No tenemos información de ningún tipo Solo han incluido el modo de juego Pero, ¿de qué sirve? Ahora mismo no sirve de nada ese modo de juego, ¿vale? Por ahora Es un poquito lamentable, ¿no? Yo estaba este año con mucha ilusión Con el tema de la PES League Porque yo quería competir de manera oficial Con los mejores jugadores Y divertirme, sobre todo Que es de lo que se trata Y poder llegar, pues, se joden A Cardiff, ¿no? Ojalá pudiera llegar, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Porque he jugado muy buenos Pero al menos lo quería intentar Quería jugar, quería competir Quería demostrar, a ver, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y llegar lo más lejos posible, ¿no? No sé, dar lo mejor de mí Pero al enterarme de esto En el día de hoy Después de jugar ese partido Este partido, perdón Que estáis viendo en pantalla Que lo gané ¿Vale? Pues se me han quitado las ganas Se me han quitado las ganas Hasta que no comuniquen desde Konami De manera oficial Qué van a hacer con los usuarios De Xbox y de PC Pues yo no voy a jugar más Peplique O sea, lo digo así de claro No voy a jugar el partido de hoy Porque no sé de qué me sirve Jugar un partido diario cada día Online No sé de qué me sirve No sé a dónde nos va a llevar No sé si por el tema de valoración Te puedes meter en un torneo En el torneo futuro Que, entre comillas, a lo mejor meten No lo sé Considero que no puede ser Chicos, ya nos jodieron muchísimo Con el tema de las licencias Pero eso no tiene nada que ver con Konami Porque EA Sports adquirió En este caso La licencia de la ley española Ya conocéis todo el tema este ¿No? Te nos jodieron con el tema De los Option Files ¿Vale? Que no podíamos meter Option Files ¿Vale? No arreglaron el tema del USB Pero ya estamos bastante jodidos Los usuarios de Xbox y de PC Bueno, de PC Sí, también de PC Porque también les dejan de lado A los de PC A los usuarios de PC ¿Vale, chicos? Cosa que no considero justo ¿Vale? Ya estamos bastante jodidos Como para que ahora incluyan Un modo de juego como la Pesli Todos estábamos muy ilusionados Yo, el primero Por jugar la Pesli En Xbox Para que ahora nos hagan esto Chicos Que lo metan ahí Pero Que no sirva de nada Porque es que no sirve De nada prácticamente Tener el modo de juego Ahí en Xbox Yo lo tengo ahí Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vamos a tener oportunidad De llegar a Cardi No vamos a poder Competir ¿Vale? Por ese premio O por los premios futuros ¿No? O sea No sé si sacarán Yo os digo En un futuro Torneos En los cuales te darán Juegos, consolas Dinero En Xbox No tengo ni idea Chicos Pero La cosa está así ¿Vale? Y es muy triste Es muy triste Para los usuarios De Xbox Y de PC Que nos tienen Completamente apartados ¿Vale? Estamos completamente apartados Y no podemos No tenemos La oportunidad ¿No? De De poder disfrutar Del competitivo Del PES Chicos Yo creo que cualquier persona Que tenga una consola De última generación De verdad Ya sea Xbox One Ya sea Playstation 4 Creo que Todos 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 Deberíamos tener La oportunidad Chicos De poder participar En el Road to Cardi Todos Yo quería traeros este año Paisley Porque quería competir Quería ver hasta donde podía llegar Quería que lo vierais todo En mi canal ¿Vale? Pero Lamentablemente No va a poder ser A no ser Que esto lo arreglen O saquen eventos De Xbox Pero Que no va a ser lo mismo Que competir Para Road to Cardi Yo creo que los usuarios De Xbox No van a poder competir Porque la competición Ha empezado ya Chicos La competición Ha empezado ya Las clasificatorias Ya están ahí Están jugando partidos Diarios Se ven ya los usuarios Ya con sus puntos Y todo En la web Paisley En la web No te aparece La opción de Xbox Solo te aparece La opción de Playstation Usuarios de Playstation ¿Vale? Por eso Me ha extrañado Por eso He decidido Buscar información hoy ¿No? Pero bueno chicos La verdad es que No sé que van a hacer Con los usuarios de Xbox ¿Vale? Ya os digo No sé que ventos van a sacar Yo A mi me da mal espira esto Y no creo que sea Que nada en especial A lo mejor sacar un torneillo De esto Pero Con algún premio En metálico O algún juego O alguna consola Que puedas ganar Pero No va a ser lo mismo No va a ser lo mismo Chicos Que competir Para ir al final De Cardiff ¿Vale? Yo creo que Sinceramente chicos No deberían de haber incluido Paisley El modo Paisley En Xbox Y en PC Hasta que no estuviera Todo claro Todo solucionado ¿Vale? No deberían de haberlo incluido ¿Por qué? Porque es que no saben Ni lo que van a hacer No tenemos información de nada Entonces ¿Para qué sacar un modo de juego Si aún no saben que van a hacer? ¿Vale? Que lo saquen en Playstation 3 Y en Playstation 4 Que ya lo tienen todo montado Y todo bien organizado ¿Vale? Pero que no lo saquen para Xbox Ni para PC ¿Vale? Que saquen este modo de juego Para estas dos consolas Cuando Cuando Tengan todo ya Completamente planeado Sepan lo que van a hacer Sepan lo que van a hacer Sepan que torneo Va a haber O que torneo Van a poder incluir ¿Vale? O lo que sea No sé Que tengan un plan Y cuando lo tengan Que lo desarrollen Y que puedan En este caso En ese momento Meter el juego O sea El modo de juego En Xbox Y en PC Pero cuando lo tengan ya todo organizado ¿Vale? No ahora Porque ahora Lo que va a hacer es crear Confusión Crear Un mal ambiente En los usuarios de Xbox Y esto es tierra Que se echa encima Konami ¿No? Es mi punto de vista ¿Vale? Yo creo que Hasta que no lo tengan todo Planificado Todo Totalmente pensado Pues que no saquen el modo de juego Que solo lo saquen para Playstation y ya está Sinceramente es un poquito triste Ya os lo he dicho Y Y ya está Que nos tenemos que joder Y Carajo No es broma No es verdad Estoy cabreado tío Pero bueno No le puedo hacer nada ¿Vale? O sea Yo no puedo hacer nada Yo soy un simple chaval Que sube Vídeos a Youtube Y Y ya está O sea No puedo meter mano ahí En nada ¿Vale? O sea No tengo el poder mágico De decir Me cago en la luz Te meto No No puedo hacer eso ¿Vale? Chicos Así que nada Yo me despido Chicos Un saludo a todos Espero que os haya molado Dejadme vuestros comentarios Lo que vosotros penséis Sobre este tema Así que nada Chicos Yo me despido Un saludo a todos Apoya el vídeo con un like Si Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Lo que quieras Pero tú apoya con un like Ya está Broma Así que nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Ponen el nombre de Bradison Me está poniendo Bradison Porque ha sido El puto amo de esta final Chicos Y la va a levantar No Tiene que levantar la Bradison Tiene que levantar la Bradison Porque ha sido un Partido realmente tremendo Pero bueno Todo el equipo ha estado muy bien chicos Vamos a ver Vamos a ver